En esta alegría que siempre nos da esta amada diócesis de San Juan de los Lagos, hoy Dios nos regala nueve hermanos como sacerdotes para gloria de Él y para santificación de su pueblo. Así, esta diócesis por la fe que han sembrado y siguen haciéndolo tantos hermanos en las familias de una manera especial y en la vida de una parroquia, de las parroquias, pues eso nos trae bastantes bendiciones. También reciban del Santo Padre Francisco un saludo. Él ubica muy bien a la amada diócesis de San Juan de los Lagos. Él mismo ha esbozado una sonrisa cuando le ha hablado de San Juan, de los jóvenes, del seminario, de la vida, de las parroquias, de los sacerdotes, de las familias, de los adoradores. El Papa tiene en un lugar muy especial a San Juan de los Lagos y él nos pide seguir en esa oración en espera del nuevo pastor. Su servidor ahora en San Luis Potosí los lleva sin embargo en el corazón y en la oración. Y pido para que quien vaya a estar aquí pueda llevarlos por esos caminos de alegría, que pueda continuar los caminos y lograr grandes metas. No nos desesperemos porque como el mismo Papa lo ha dicho, los tiempos de Dios son los mejores y él sabe el momento y el por qué para que esté aquí su nuevo pastor. Esperando esas noticias, recuerden solamente desde los avisos de nuestra amada diócesis. Es ahí el único lugar, el único medio avalado para poder decir el día y el nombre del hermano obispo que estará dirigiendo los destinos pastorales de fe, de santificación de nuestra amada diócesis. Quiero invitarles a que las situaciones difíciles que a veces nos toca afrontar en la sociedad de cualquier índole, como la violencia por ejemplo, no nos desanimen, nos hagan precisamente descubrir como Dios en quien creemos y adoramos es el Dios que es amor, Dios que es paz, Dios que es vida y él entonces nos inspira a amar la vida, la paz. Como nos recordó cuando vino, en paz descanse, el Papa Benedicto en ese bendito año 2012, el mal no tiene la última palabra, la tiene Dios y muestra de ello es que venció al mal en la cruz y resucitado vive y camina entre nosotros. He estado pendiente a través de los diferentes organismos e instancias de nuestra amada diócesis para llevar adelante todos los procesos que en esta circunstancia Dios vivo sigue llevando. En cada sacerdote, en cada comunidad religiosa, en cada parroquia, en cada área, cada comisión, en cada vocalía, Dios sigue ahora sembrando, llamando, actuando. No tengamos duda de esto porque él ama profundamente a toda su iglesia y está entonces presente.